Buena cabro! Estamos en Valpo con Zanatulup Buenas Zanatulup! ¿Cómo estáis Michel? Con la guana llena de pisco Que bonito! Mira este paisaje! ¡Me da miedo! La iglesia unglicana loco! ¿Qué pasa? Tengo mucha monedita para darle a mi guachita Tengo mucha monedita para darle a mi guachita Tengo mucha monedita para darle a mi guachita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!